Ya concha tu madre, ahora estamos jugando Total War, medio al Britannia Campaign, estoy en una batalla con Escocia, así que vamos a ver qué onda, iniciar despliegue, vamos a poner a los arqueros primero, para que tiren el fuego, formación dispersa para que no lo maten tanto, no, está buena, formación dispersa, ya, pues qué onda, dispersa, ahí está la base, ya, estoy jugando con los noruegos, vamos a poner la infantería atrás de estos hueanes y las catapulta atracidos los caballeros, estos compadres son como los generales, el general acá está, entonces los vamos a poner acá atrás, iniciar batalla, vamos a hostigarlos con los arqueros y con las unidades, Ah, mira, ah, sí, verdad que tengo refuerzo, bueno, a estos los voy a mandar a atacar al tiro nomás, postura agresiva, listo, bueno, ahí están atacando estos hueanes, ataques nomás compadre, y los que están acá, por acá, más catapulto, fuego, primer fuego nomás catapulto, vamos a tratar de apurar acá un poquitito, bueno, acá van a estar haciendo sacarlo, ahí espero, igual, A ver, a ver, a ver, estos hueanes que tienen, ah, tienen puros hueones nomás, mi milicia local, mi infantería ligera, son super pecos, estos hueones, lanceros, no, bueno, acá los voy a hacer cagallos, cacho, ya, ya, con su tomare, tiren, tiren fuego, mirad, mirad, esto es hermoso, bueno, Acá tengo a mis soldados, que son estos, Sammy con hachas, mirad, 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 apúrenla, 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 No, no, paren, 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 que me están haciendo pico a mis unidades, bueno, ya, estos hueones ya están para la cagada, ya, lo que le hundí toda la moral, así que ya, la muerte ya, bueno, creo, No, 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 no El general enemigo huye como un cobarde Hay que golpear con fuerza y quebrantar el enemigo Nuestros hombres han capturado al general enemigo Vigiladlo bien, para que nos vea derrotar al resto de su ejército Cagaron ya esto, bueno El enemigo huye, debemos perseguirnos y darles caza Acá lo puede ser Pígolo, a los que guían Cagaron ya, nesal Corazón, es de acuerdo Cagaron ya, no, no, no. Un saludo, un saludo, un saludo Cagaron ya, no, no, no.